Hola, con ustedes una vez más su curso de inglés, SIGGIMI. Chicken. Polito. Hen. Ganina. Osteriza. Osteriza. Se queda igual. Sí, amigo. Yes, my friend. Good afternoon. Una vez más, bienvenidos al curso de inglés, el más avanzado para aprender, el más completo, el más sencillo. ¿Qué curso es? SIGGIMI. Este curso los ayuda a poder hablar inglés de manera súper fácil. Si usted está en la playa y se encuentra un americano, puede conversar con él con palabras tan sencillas y frases como esta. El vaso tiene hielo. El vaso tiene hielo. We have the air conditioning always on high. Me lavo con condition desde la high. Don't say that. No tengo sed. Yo tomé jefe. No, shut up. Ah, cállate la boca. No, you shut up your mouth. No, cierre el ratón. This summer, I like to eat pizza. Este verano tengo cuerpo de pizza. I want a soda for me. Yo quiero una soga para mí. Do you want a Bloody Mary? ¿Te gusta la sangre de Mary? I like Puerto Rican beaches. A mí me gusta... No, come on. Come on, man. Yo sé, I don't want to say that. Come on, go. Come on, go. Proxima, Sanora. During sunny days... Duro, sunny, boy. I go to Flamenco Beach in Culebra. Yo lo lamento. Vi una Culebra. Another famous one is the Escambron. Yo soy de bien pana de ese... Come on, don't say that. Come on, don't say that. I don't want to say that. Shut up. Callate. I love to spend time with my cousin, Loretta. A Loretta. Le vi la chamaca. Le vi la... For me, July is the month for love. Yo con Julio se la mondamos los dos. Oh, come on, you're really doing this terrible. You haven't changed. You know, this is terrible. Terrible, terrible. Cállate la boca. Recuerde que con la compra de este curso le estaremos regalando un lujoso y moderno cargador universal para celular. Y ahora nos despedimos. Adiós, adiós. Nos vemos manana. Sí. Sí. Yo aprendí a hablar inglés con el curso en español de Sígueme. Adiós.